No Voice Allowed Si tu no quieres que todos se pierdan la cuenta Ve a la estacion Todos subiendo en el tren que no tiene de vuelta Una misión vente y prueba lo que todo el mundo comenta Crea adiccion Ya no hay tiempo pa' que eche pa' atrás y arrepienta Entrando en su Here I come I'm looking left and right To see who's on my side I'm ready for the fight Who's with me Let's get loud HAAAAAAAAAAAAAAH I'm strong I'm brave I'm coming back I'll fight this all day Hey 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 out of dislike finale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!